¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Y las dos amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el appstop party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Y las dos amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el appstop party Yo creo que como ella lo menea Voy a ser pum pum girl De una oficina cuando baila que el mundo la vea A la que pum pum girl Yo creo que como ella lo menea Voy a ser pum pum girl Quiero que nadie le venga a la vista, pero vean lo que sea A la que pum pum girl Yo vine que estás solita, acompáñame De noche de la suerte tú no sabes Y de que ganas me llaman, llaman de un cartel O de mí es el rap pum pum yeah Esa criminal es como lo mueve un perigo Tengo que pensarte porque si no me guí Tú vienes criminal y tú vienes del total Y si vienes de la película, esto algo muy grave Yo creo que como ella lo menea Voy a ser pum pum girl De una oficina cuando baila que el mundo la vea A la que pum pum girl Yo creo que como ella lo menea Voy a ser pum pum girl Quiero que nadie le venga a la vista, pero vean lo que sea A la que pum pum girl Yo creo que la cancela y yo tengo la vela Llamo a la vez antes se me quema con la suena Ay, una cosa la salida y sale la modela Mami se me enferma, pero yo no lo cancela Te llamaron a ti, la regla de pain Que se toma, que se maristra tu paso, no lo pares Oh dale, dale, yo Yo creo que como ella dice que me ha rompido manse Y son pa' de día y yo creo que pa' que lance Y son pa' de día y yo creo que como ella lo menea Voy a ser pum pum girl De una oficina cuando baila que el mundo no la vea A la que pum pum girl Yo creo que como ella lo menea Voy a ser pum pum girl Quiero que nadie le venga a la vista, pero vean lo que sea A la que pum pum girl Y Como ella dice que me dijo que, mi vida Guiego que te pan en va, que fun Porque ¡Suscríbete al canal!